El reconocido productor peruano y actual embajador cultural de la marca PRU, estudió en el Colegio San Agustín. En 1985, comenzó a trabajar en audio publicitario en la empresa de su padre. El mismo año formó su primera banda de rock, llamada Graffiti. En 1988 estudió cinematografía en el Instituto Robles Godoy y en paralelo estudia dirección de cámaras y edición en el INICTL. Luego estudia música con Pepe Torres y Jorge Madueño. Posteriormente en 1989 viajó a Vancouver, Canadá, para estudiar cursos de postproducción y musicalización en el Vancouver Film School y finalmente, en 1990, cursa la carrera de comunicación audiovisual en el Instituto Peruano de Publicidad en Lima.